Bueno, como todo, ¿no? Estamos nosotros jugando hace muchísimo tiempo desde que asumimos un gran equipo nacional, como decimos, tanto con el Ministro Buyaele, con los ministros de Córdoba, de Santa Fe, de todos los lugares. Bueno, vinimos acá justamente para eso, para mostrar que en la Argentina somos todos un gran equipo nacional donde tenemos un enorme universo de oportunidades y acá en la Cial uno lo puede ver, ¿no? Y ven un montón de presencia, más de 135 empresas argentinas, de las cuales hay 35 casi que son de la provincia de Buenos Aires, y eso es muy bueno y esperamos en las próximas, con mucha más organización, que tengamos una presencia mucho más fuerte, ¿no? Sarkis, muy interesante la cantidad. Todavía vemos demasiado, y esto no es peyorativo, digamos, mucha semilla, poca transformación. Bueno, la idea es justamente ese paso, ¿no? Es pasar al valor agregado, que es un poco lo que creo que se viene en los próximos años. Pero creo que vamos bien. Hicimos, viste, esto de mostrar esta presencia muy fuerte en toda esta primera parte, en esta primera Cial, después de 10 meses de gestión, me parece que la presencia y un montón de empresas quedaron con ganas de venir y no pudieron, porque justamente se había cerrado ya la inscripción, pero me parece que eso marca un poco las posibilidades, ¿no? Y creo que tenemos unas posibilidades muy buenas de estar con una gran presencia en el mundo y básicamente en la Unión Europea también, ¿no? ¿Qué tiene la agenda del corto, mediano plazo, este año difícil, duro, del debut? Yo creo, mira, lo primero ya creo que estamos poniendo la casa en orden, ¿no? Que es lo importante. A partir de las medidas que el presidente Macri tomó en los primeros días de diciembre, la eliminación de las retenciones, la eliminación de los ROES, creo que cada uno después está haciendo sus deberes en forma provincial y siempre trabajando con el equipo nacional para impulsar esto que tiene que ver con la inserción de la Argentina en el mundo. Cada una de las provincias, Buenos Aires tiene muchísimo para dar, nosotros siempre decimos que somos el 50% de la agroindustria del país y en eso también con la gobernadora Vidal trabajamos muchísimo en equipo para eso, no para mostrar que Buenos Aires lo es, sino tenemos un montón de cosas para ofrecer al país y al mundo. Y creo que estamos haciendo muy bien el trabajo interno para que eso después se vea reflejado en los frutos. Así que bueno, empezamos, ya llevamos 10 meses y creo que tenemos un montón de cosas buenas y Dios quiere esperamos una buena campaña bonaerense y obviamente aportar nosotros desde la provincia todo lo que podemos dar para el país. Así que creo que nos esperan unos años muy buenos. ¿Qué tiene el corto plazo? La lechería está recomponiendo algunos precios por subsectores, ¿qué le está ocupando o preocupando más en el corto plazo? Yo te diría, nosotros estamos, como bien vos dijiste, nosotros trabajamos en la provincia en 6 regiones bien diferenciadas, no es lo mismo hablar de lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires, lo que es el norte, o no es lo mismo Pergamino Salto que lo que es Carmen de Patagones, por ejemplo. Entonces nosotros tenemos que dar soluciones y atender los requerimientos por región. Y eso es lo que estamos haciendo, hemos avanzado muchísimo, más que en 9 años, en todo lo que tenga que ver con el tema del sudoeste, ya hemos reactivado 3 frigoríficos en estos días, que seguramente acá a fin de año también se van a reactivar, que son 60 personas nuevas que están trabajando, con el beneficio también para sus familias. Estamos trabajando muchísimo con la agricultura familiar, estamos poniendo la miel en el lugar que tiene que tener, trabajando muchísimo con Nación. Estamos ahora en unos días lanzando lo que son las estrategias de hortalizas 2020, pensando en poner la horticultura en un posicionamiento diferente, pensando que en 6 años podemos exportar casi 200 millones de dólares de hortalizas frescas, de alimentos frescos al mundo. El darle mucho valor al trigo, nosotros cuando hablamos del trigo, que hemos aumentado un 23% la cantidad de hectáreas sembradas, y vamos a aumentar en maíz un 20, un 25, lo mismo que en girasol también. No hablamos solamente del grano, siempre hablamos de que en grano te pueden pagar 160 dólares la tonelada, 150, y en galletitas te pueden pagar 1.200. Entonces lo que vos decías de cómo ir transformando todo eso en valor, este tipo de muestras sirven también para ver que el mundo está requiriendo eso. Bueno.